El duro momento de Tini con su papá. La cantante argentina dio una explicación a través de un comunicado en sus redes sociales contando el motivo por el cual pospuso sus conciertos en el hipódromo. Tengo que contarles con un dolor muy grande que mi papá está internado hace ocho días en terapia intensiva luchando para salir adelante y necesita de la familia más que nunca cerca suyo. Mi cabeza, cuerpo y corazón no pueden concentrarse en nada más que estar acá para él. Los yos del hipódromo los veníamos soñando y preparando juntos hace mucho tiempo. El más que nadie quiere que los haga, por eso tomamos la decisión de posponerlos para fines de mayo, del 20 al 28, con la fe de que se recupere y vuelva a estar en primera fila como siempre. No tengo palabras ni fuerzas para seguir escribiendo, pero antes quiero agradecerles por el amor y el apoyo a papá. Tenemos fe de que va a salir adelante porque está luchando mucho. Desde el canal le mandamos fuerzas a Tini en este difícil momento.